Ahora dice que me ama, que me extraña en su cama, que me quiere con el alma, que se vaya con su puerto a otro lado, con mentiras a mi nocho si yo soy un bandido retirado. Ahora dice que me ama, que me extraña en su cama, que me quiere con el alma, que se vaya con su puerto a otro lado, con mentiras a mi nocho si yo soy un bandido retirado, si yo soy un bandido retirado. Ahora quiere volver pero mejor alejada, ahora le sobran tanto la manada, tu tiempo pasó y no sabes vos, la peducita ya no soy tu lobo feroz, para mi tu amor es un obsidio, yo contigo ni con nadie quiero un compromiso, a eso le prendí las velas, ya deja de llorar que se te acabó el papel en la novela. Tu amor en parte es cansar, el bandido retirado volvió a sus andanzas, ya no necesito sobrar, ahora es tu turno de quedarte sola, no te mereces ni un hola. Cara bonita y cola, eso tienen todas. Ahora dice que me ama, que me extraña en su cama, que me quiere con el alma, que se vaya con su puerto a otro lado, con mentiras a mi nocho si yo soy un bandido retirado. Ahora dice que me ama, que me extraña en su cama, que me extraña en su cama, que me quiere con el alma, que se vaya con su puerto a otro lado, con mentiras a mi nocho si yo soy un bandido retirado. Si yo soy un bandido retirado. Pero 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 Pero